Bueno, buenos días, muy buenos días, un saludo al equipo, gracias, me da mucho gusto haberme comunicado y que me hayan pasado al aire, qué bueno, pedir una canción, sí, cuál, este, le comentaba, bueno, le comento a usted, gracias, gracias, gracias por tomarme en cuenta, Mi hija tiene nueve años, se llama Carla Liliana, apenas fuimos al cine a verla de Coco, y ella ya parece disco rayado, a cada rato está Llorona, Llorona y canta la canción, solo el pedacito que está en la película, y quiere escucharla en voz de alguno del equipo, que se vean tan amables. Claro que sí, dígale a su hija que se la cantamos con todo cariño, dedicada, y que, qué bueno que le gustó la película, porque muchas referencias dicen que es muy conmovedora esa película. Sí, a ella le gusta mucho el programa, lo vemos sábados y domingos por internet, y ya en tres semanas por el radio lo escuchamos. Hombre, qué bueno que nos hace ese favor. A sus órdenes, amiga. Es que si venía, le puedo pasar un momentito a mi hija para que le cante un poquito. Bueno. ¿Sí? Sí, claro. Buenos días. Buenos días, Liliana. Bueno, ¿le quiero cantar tan lito de la Llorona? Sí, arráncate. Llorona, llorona de mi alma, eres mi azul celeste, aunque me cueste la vida, llorona, llorona. Gracias. Felicidades. Gracias. Adiós. Apenas tienen nueve años, yo creo que necesitan llevarla otra vez, para que asimile un poquito más de la canción. Oye, me impactó el nivel de respuesta del público con esa película. Yo no la he podido ver. He ido y está agotado todo. Tuve que comprar de ayer para poderla ver hoy, a ver qué tal. Con los de ayer no te van a dejar entrar hoy. A mí también me tocó, bueno, yo también estoy queriendo verla, pero he estado en los cines como pocas veces llenos, llenos, llenos completamente. Llegas y ya las funciones hasta casi de la noche ya nomás. ¿Cómo son pretextudos? Está en todos los cines sin 20 salas. No más, no. Ayer, para que vean, yo quise ver el Brujo de Apisaco y solo está en una sala, en un horario, y entonces sí no hay boletos. Pero, Coco, hasta agobia de tantas salas en las que está. Hasta en la Cineteca. En inglés, en la Cineteca. Es muy interesante. Véanla en inglés. Lo mejor es ir al cine, fíjate, el mejor día y horario. Los lunes en la mañana está vacía la sala. Híjole, puedes platicar con la persona con la que vas acompañado y disfrutar la película. ¿Tú vas al cine a platicar? ¿Vas al cine a platicar? Sí, no puedo quedarme callada viendo una película. ¿Qué te lleve alguien más atrevido, Laura? Segundos, segundos. Carla Liliana. Ahí te va con doble voz. Las hermanitas Rodríguez te la van a cantar. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Aunque la vida, llorona, cuando al pasar yo te vi. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Todos me dicen el negro, llorona, cuando al pasar yo te vi. Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, ven y llorona, llorona, llorona llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, cuando al pasar yo te vi. Tápame con tu reboso, llorona, cuando al pasar yo te vi. Dicen que no tengo dueño, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo dueño, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, ven y llorona, llorona de ayer y yo. Ay, ven y llorona, llorona de ayer y yo. Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra soy. Ay, 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 ay. Yo no sé si me equivoqué, pero yo y Clarito dicen que no tengo dueño, llorona. Y dice, no tengo duelo. Sí, es duelo. Sí. A veces me cambia. Tu hermana dijo dueño. Sí. Con una claridad sorprendente, porque es muy difícil desconocer esto que es tan tradicional, tan escuchado. Bueno, pero en fin, qué lástima que en vez de duelo sea dueño, porque cambia todo el sentido. Imagínate si yo tengo duelo en lugar de dueño. Y es que va con la lógica de la letra. Dicen que no tengo duelo porque no me ven llorar. Le falta ese dolor del momento triste. Bueno, ya se quedó con la versión coco.